¡Qué negocio, hombre! 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 en el grado de adorar allá en el triste soledad, ya me alocaras de gritar salí corriendo y preguntar ¿qué es lo que ha sido de tu vida? Eso es ¿qué es lo que ha sido de tu vida? ¡Gracias! 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 Yo estoy en cuero de la piel Vamos a tocar, vamos a ver Vamos a tocar Ándela conmigo, venga a salir un señor Vamos a tocar Vamos a tocar Vamos a tocar Y nos piedras Que siempre chocamos Ya es una pinche borracha. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.